DJ Yeder, el que todos los pega, DJ Demora en el beat Lewis on the ground, en lo clásico, rompiendo disco que cae Ya se me agotaron las salidas, no me quieres en tu vida Y mi corazón, hoy muere de amor y no entiendo ¿Qué pasa, qué pasa muchacha? Solo te quiero a ti, no me hagas sufrir Ya siento la necesidad de tenerte, besarte, abrazarte, sentir de tu cuerpo Aunque fuera tan solo un momento, un segundo, un instante Sería complaciente que fuera solo para mí, eso me haría feliz No quiero sentir más dolores, tengo miles de razones en mi corazón Tomas la decisión de romper este lazo, me hiciste pedazo Fue todo un fracaso, ya no tengo en amores, mis relaciones No quiero sentir más dolores, tengo miles de razones en mi corazón Tomas la decisión de romper este lazo, me hiciste pedazo, fue todo un fracaso Ya no tengo en amores, mis relaciones Ya se me agotaron las salidas, no me quieres en tu vida Y mi corazón, hoy muere de amor y no entiendo ¿Qué pasa, qué pasa muchacha? Solo te quiero a ti, no me hagas sufrir No quiero sentir más dolores, tengo miles de razones en mi corazón Tomas la decisión de romper este lazo, me hiciste pedazo, fue todo un fracaso Ya no tengo en amores, mis relaciones Gato, perreo, garipiano, DJ Luis Rey L-E-U-I-S, Lewis Underground, no lo que sigo rompiendo discoteca No más, no voy a llorar, ya no quiero de esos besos Mamita, lo siento, pero te confieso que estos sentimientos de mis pensamientos los voy a borrar Te voy a olvidar, aunque mucho me duela que ya tú no estás Pero te confieso, no voy a llorar, te voy a sacar, te voy a olvidar No más, no voy a llorar, ya no quiero de esos besos Mamita, lo siento, pero te confieso que estos sentimientos de mis pensamientos los voy a borrar Te voy a olvidar, aunque mucho me duela que ya tú no estás Pero te confieso, no voy a llorar, te voy a sacar, te voy a olvidar No quiero sentir más dolores, tengo miles de razones en mi corazón Tomas la decisión de romper ese lazo Me hiciste pedazo, fue todo un fracaso Ya no tengo en amores, ni relaciones No más, no voy a llorar, ya no quiero de esos besos Mamita, lo siento, pero te confieso que estos sentimientos de mis pensamientos los voy a borrar Te voy a olvidar, aunque mucho me duela que ya tú no estás Pero te confieso, no voy a llorar, te voy a sacar, te voy a olvidar No más, no voy a llorar, ya no quiero de esos besos Mamita, lo siento, pero te confieso que estos sentimientos de mis pensamientos los voy a borrar Te voy a olvidar, aunque mucho me duela que ya tú no estás Pero te confieso, no voy a llorar, te voy a sacar, te voy a olvidar No, no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar